a reaccionar un poco de caos callejeros Green ¿cuál es tu máximo en la artija? ¿en serio ustedes quieren saber esas cosas? yo no sé no tengo idea 200 500 vamos a jugárnosla vamos a jugárnosla aquí de vivo con los caos callejeros exactamente dice que son los nocaos más locos de la historia así que vamos a ver si de verdad ya por lo que estoy viendo acá este loco en el pecho tiene un tatuaje rarísimo te digo un triángulo con unas letras bueno vamos a ver vamos a ver si está bueno vamos a ver vamos a ver preacher son all glory to god if they got them I'm back again mira la pinta que me trae el brother bro shout out this far team war of yours and shout out to Pichoto ganguero mal ¿quién gana? apuestas estoy tomando apuestas ahora mismo ¿quién gana? vamos arriba ¿quién gana? si ya nos enteramos sponsor y todo lo que tú quieras dale ¿quién gana? ¿quién gana? ¿el del tatuaje del triángulo o el del tatuaje que parece que lo dibujó el hijito? me pone el negro gana Betori el negro ¿todo el mundo está con el negro? los tatuajes venden los tatuajes venden a ver vamos arriba les digo una cosa esta jaula está bien pequeña como que no hay mucho espacio para huir acá o sea acá o te metes tranca o te metes tranca ok un dos bien bien buen amigo aquí buen jab buen jab Betori está jodido bien Betori buena Betori bien bien hasta ahora voy ganando van perdiendo ustedes voy ganando yo van perdiendo ustedes vamos para allá vamos para allá ¿qué pasó? ¿qué pasó? no te me raje Betori ¿qué pasó? Betori se me está rajando hizo como que algo le dolió y se está rajando Betori 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 no te me raje que aposté por ti toda mi vida he confiado en ti Betori no te me raje hermano mira en realidad esa posición no debería dejar ese brazo se está cansando mucho Betori se está cansando bastante el brazo ahí por dejarlo tratando de apretar el cuello que al final ahí no está haciendo absolutamente nada tienes que tratar de buscar una posición de mariposa y ya está y no cansarte tanto porque vamos respira Betori saco Betori vamos 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 a mi me dijeron que esta pelea iba a estar por el título del video iba a ser una pelea crazy o sea una pelea bien loca está normalita hasta ahora vamos 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 están matados están jalando aire por la boca los dos lo bueno de tener las cámaras tan cerca así es que se siente el se siente toda la respiración todo todo cada cosa se siente está bueno eso eso también o sea cansa mucho los brazos tal haciendo eso que está haciendo Betori ok 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 está buscando triángulo puede ser vamos se paró bien 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 ah igual está reventado Betori está está reventado Betori me parece más a Darrenti que a Betori Betori tiene tremendo cardio vamos Darren ahora es Darrenti lo voy a cambiar el nombre ahora es Darrenti tiene buena distancia Kevin Holland tiene buena distancia tiene buena noción de la distancia Kevin Holland está bien buena derecha buena vamos Darrent vamos opa bien cómo está mi Darrenti cómo está mi Darrenti gente qué buena qué buena le esperó vamos Darrenti que estamos ganando muy bien bien Matillo vamos Matillo ahí vamos Darrenti demuestra que tú tienes cardio Darren nadie pagaba un peso por ti Darrenti el único que estaba apostando por ti era yo vamos castiga ahí dale métele 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 bien quién es el primer asalto quién se lo llevó quién se llevó el primer asalto yo para mí creo que creo que Darrenti se llevó el primer asalto me parece que Darrenti se llevó el primer asalto White Panthers versus Black Panthers me están poniendo por ahí no me parece que se lo lleva Darrenti primero asalto para Darrenti vamos a ver la repetición bien 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 le esperó y buen derribo este fue este fue la primera vez esta fue la primera hice un buen derribo ahí no sé cómo se le fue después la posición ahí se le fue ahí se le dieron la vuelta Darrenti le está jodido con la lucha le falta lucha a Darrenti pero bueno no importa ah esa doble kick ahí ahí le pegó bien le pegó bien no fue seco el golpe pero si lo agarró en el aire y lo puedo tirar bien está bien se lo lleva Darrenti gente sin duda que se lo lleva Darrenti le falta entrenar con Hasachi Maez sin duda ya ya vamos bien Darrenti pero varias veces le ha hecho la misma la Lecky la tira recontra telegrafiada sin proteger arriba o sea el Black Panther el Black Panther está está flojo está flojo vamos 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 Darrenti manos arriba Darrenti ahí rodillas 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 vamos bueno rodillas por parte del Black Panther ahí vamos vamos Kevin Holland dale los dos están liquidados aquí uno se da cuenta de la diferencia entre un profesional y un amateur o sea los dos están liquidados se le están cayendo los brazos mira a Kevin Holland ya tiene el brazo abajo por completo y Darrenti también los dos tienen el brazo abajo ya mirenlo mirenlo vamos de nuevo pero no me lo puedo creer pero Kevin Holland que es esto hermano no telegrafíes malas Lecky esa brother como 40 veces la han hecho a la misma ahí bien pues la cambió esa entró bien esa entró bien buena Lecky bien buena de nuevo la derecha Darrenti arriba bien cero movimiento de cabeza por parte de Kevin Holland vamos calienten la cosa sepárense ya dale están ganando aire los dos como lo que se están buceando ahí han reventado árbitros sepáralos ponlos a bolsar dale rodillas darren va ganando este asalto también darren va ganando fácil este asalto ah pero nadie intenta derrío nadie intenta nada Kevin Hall at the one me ponen por aquí buena buena rodilla Kevin bien derriba bien vamos hice bien en apostar por Darrenti siempre lo dije ese chamaco vamos intenta montarle esa guardia vamos intenta montar la guardia vamos vamos ahí yo creo que lo ideal bueno es que también le tienen la cabeza arriba pero lo ideal es tratar de agarrar el brazo abajo y tratar de montar la guardia el brazo del lado y tratar de montar la guardia con el otro pie tirarle el pie para abajo también haciendo acción ahí ahí tíralo tíralo mete la rodilla por dentro vamos Darren ahí vamos Darren dale dale mete la rodilla mete rodilla en panza vamos vamos Darren bien buena Darren que bien ese muchacho está entrenado por mí se ve se ve que ese muchacho lo entrené perfecto vamos Darren pega les dije toda la vida me jugué la casa Darren y estoy ganando vamos vamos bien por dar Darren muy bueno no fue la gran cosa me vendieron que iba a ser una super pelea y no fue la gran pelea pero pero estuvo bueno estuvo bueno para la próxima tengo que buscar una pelea más una pelea mejor esta pelea estaba de medio pelo pensé que estaba mejor lo gracioso es que en UFC no aparecen mucho de tres asaltos pero realmente si se ve que hay que tener fondo de cardio no es que sin duda la mayoría la mayoría de la gente piensa que hacer tres asaltos en la UFC es fácil tres asaltos de cinco minutos pero para nada o sea mucha gente dirá que este que no tiene cardio que no sé qué que no sé cuánto es que es difícil es bien 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 difícil o sea es bien complicado 25 minutos se me fueron 25 minutos con esta pelea busco el diablo strip beef el diablo strip beef mañana mañana reaccionamos a otra pelea mañana narro me voy a ver voy a empezar a practicar cómo narrar peleas a ver vamos vamos a hacerle caso a ustedes vamos a buscar al baby hulk este que me están hablando a ver este es el baby hulk Wilmson, North Carolina Four City Sports Performance Salty Dog Jiu Jitsu I left something while I was here here to get it back I'm the Viking find out a Virginia Beach Street Beefs we got us a title match for y'all and the return of a Street Beef favorite en this corner el regreso del favorito del Street Beef en esta esquina tenemos a baby hulk baby hulk supongo que le dicen baby porque es chiquitito porque de bebé no tiene nada o sea no me jodan ok este es el campeón va voy con el baby hulk men va está demasiado a ver Max Max Holloway también es flaquito así pero no sé men este man ok ¿con quién van? ¿con el mini hulk o con el campeón? ¿con quién van? vamos arriba vamos quiero sus apuestas estoy tomando apuestas ahora mismo todo el mundo va con el hulk es que esto es trampa todo el mundo va con el hulk uno solo con el campeón champion bueno hay dos o tres campeón campeón algunos están yendo con el campeón ok es que este es el campeón Holloway está flaquito pero es el campeón me voy con el mini hulk porque tiene buen físico dale vamos para allá vamos 5 y 0 5 y 0 el campeón está con 5 y 0 ojo tampoco es que sea una pelea fácil vamos para allá que tampoco es que esto sea un regalo ni nada de eso es mucho más alto que le saca una cabeza entera bro bien vamos mini hulk que aposté por ti me aposté la casa por ti mini hulk no me abandones hermano 5 y 0 el mini hulk no quiso chocar los guantes ¿se dieron cuenta de eso? el mini hulk no quiso chocar los guantes está bien está bien está bien mini hulk se mueve bien el mini hulk se mueve bien no voy cerrado con el mini hulk vamos vamos mini hulk vamos la distancia está toda con el campeón tranquilo quien te querés que eres Muhammad Ali sube esa guardia opa opa que lindo vamos mini hulk las hikings estuvieron buenas tiró dos o tres buenas pero buena 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 vamos a ver bien mini hulk bien mini hulk ¿qué haces? ¿qué haces ámbito? sale de ahí sale de ahí ámbito ¿qué estás haciendo? quítate de ahí déjalo que peleen bien buena derecha buen gran hampado por parte del mini hulk vamos gente todavía están a tiempo de cambiarse de bando vamos con el mini hulk están a tiempo de cambiarse de bando gente uy un triángulo ahí le puede salir porque tiene las patas largas vamos el campeón tiene las patas largas la tapó y puede incluso montarle un ámbar no bien se ha defendido bien el campeón vamos holloway párate holloway dale dale de pie holloway vamos vamos de pie bien perfecto 30 segundos 30 segundos vamos el tema el tema es que tiene tira las patadas con buena potencia holloway en las patas uuuu vamos mini hulk bien bien buen gran hampado vamos rodillas bien bien castiga vamos mini hulk ah ese es mío buena buen gran hampado vamos sobrevive 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 campeón ok bueno mira le dio la mano no le dio la mano al principio pero si le dio la mano para levantarlo en este round round del mini hulk creo que nadie tiene duda round del mini hulk canon y el funko pop me ponen por acá ehm ganó mini hulk sin duda este primer asalto se lo llevó fácil ya cae uh buena tiene buen pateo buen pateo tiene pero ya está lentejón ya holloway está lentejón uff que buena derecha uff no es que es mucha fuerza la diferencia de fuerza es grande no le puede sostener el derribo si aunque sea tuviera buen jujitsu pero es que tampoco lo veo uff lo mata con el gran hampado no no para eso apitro páralo páralo apitro páralo no quiere pelear apitro páralo 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 el campeón de la ufc vamos arriba ché está bien está bien lo molió lo molió está bien muy bien muy bien el mini hulk campeón de campeón microondas campeón microondas bueno estuvo bueno seguiremos poco a poco reaccionando a más peleas estuvo buena estuvo buena no perdí hoy hoy no perdí tienen que aceptar que soy de los mejores que hay como se llama haciendo predicciones hoy gané las dos gané con el mini hall y gané con Darren Tiro no perdí 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 no perdí